Si se trata de amor ya no se lo menciones Dice que está cansada de las ilusiones Se cansó de sufrir por malas decisiones Ella no era así cuando la conocí Se reveló No quiere a nadie, dice que ella se cansó Prefiere estar soltera del pasado, se olvidó Ni chocolate, ni flores, ya se acabó Se reveló Sale por la noche y llega por el día Echándole la culpa al alcohol Dice que no está puesta pa' morir todavía Soltera ya la pasa mejor No quiere nada serio Tampoco quiere enamorarse Con ninguno de estos bobos va a amarrarse Se reveló porque no quiere ilusionarse Y ya no volverá Con otros brazos ya no volverá El amor ya no es su necesidad Ahora está puesta pa' la maldad Y ya no volverá Y ya no volverá En otros brazos ya no volverá El amor ya no es su necesidad Se cansó de tanta falsedad Se reveló No quiere a nadie, dice que ella se cansó Prefiere estar soltera del pasado, se olvidó Ni chocolate, ni chocolate, ni flores, ya se acabó Se reveló No va a llorar No va a llorar Ahora va a salir Todo le da igual Nada va a sentir Yeah Ahora se emborracha y te envío una foto Diciéndote que está mejor sin ti Que ella no tiene el corazón roto Y que por culpa tuya ya es así Borró tu foto de perfil Por ti ya nada va a sentir Su corazón ya no va a abrir Ni una lágrima por ti Borró tu foto de perfil Por ti ya nada va a sentir Ya te olvidó Se reveló No quiere a nadie, dice que ella se cansó No quiere a nadie, dice que ella se cansó Prefiere estar soltera del pasado, se olvidó Ni chocolate, ni flores, ya se acabó Se reveló La voz favorita, baby Dime los cero Yeah, 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 yeah Los Los Vega Tom La music La music Daña mi record No quiero No quiero